Muy buenas a todos, soy Goncho. Bienvenidos a una nueva serie del canal. Voy a empezar una serie de Satisfactory, que es un juego que ha salido hace apenas un día y tenía muchas ganas de que saliese. Y pues aquí está, por fin. Así que tengo ganas de jugar. El juego está en Early Access. Early Access significa que va a estar bug, pero hiper bug. Y a mí me gustan los bugs. Por mí, no hay problema. Vamos a encontrar muchos bugs. Me lo espero, la verdad. Otra cosa que supongo yo, como podéis ver, en Early Access tiene muchos idiomas para un Early Access. Así que yo creo que no va a estar traducido del todo, va a estar traducido mal o no va a tener subtítulos porque no he visto opción de subtítulos en ningún lado. Así que igual os tengo que traducir algunas cosas, no lo sé. Y otra cosa que me ha llamado la atención es esto, modo aracnofobia. Que no sé qué demonios... O sea, igual desactiva las arañas o algo. No tengo ni idea. La cosa es que espero arañas bastante peliagudas y por mí mejor, porque conozco a una persona a la que no le gustan las arañitas. Empecemos, no se aburro más. Partida nueva. Vale, ya vemos que no está traducido. ¿Esto tampoco está traducido? Ah, esto sí y esto también, pero esto no. Vale. Bueno, elige área de inicio. Campos de césped, que dice... Área abierta, con parches de biomasa. Lo que construir es más sencillo, pero las distancias son más largas. Este dice tamaño medio, rodea el mar. Distancias equilibradas. Biomasa, ofrece más o menos construcción y biomasa limitada. Y esto dice una zona montañesa pequeña, pero frondosa, rodeada de varios biomas. O sea, difícil de construir. O sea, esto es como construcción fácil, recursos poco, esto es medio y esto es al revés. Pues voy a ir aquí, al desierto rocoso. Nombre de sesión. Ah, por cierto. Vamos a poner... Yo qué sé. FDS. FDS, he dicho. Es online forzosamente. Es decir, puedes jugar con amigos, pero yo no tengo. O puedes... O puedes jugar tú solito. Pero no puedes jugar con desconocidos, cosa que es una pena. Porque, bueno, la troleada iba a ser padre, ¿no? Como suele ser. Pero bueno. Como yo no tengo amigos que tengan este juego. Pues no. Fix it. Ah, fix it. Con X. De mixta. Fix it. Sí, mira, hay instrucciones de vuelo ahí, a la izquierda. ¿No puedo hacer zoom? Estoy como... Atención, pioneer. Eso soy yo. Fix it Incorporated. Fix it Pioneers. Ha, por cierto. No hay subtítulos, me acabo de dar cuenta. Eh, jo. Pues os lo traduciré yo. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve their infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factory, houseposts and pipelines through automation. Sí, quiero automatizarlo todo. Maquinaria. Ah, eso es todo. ¿Cómo que estamos entrando al planeta? Ah, vale, mira, veo las estrellas. Estamos en el espacio. Uy, eso tiene mala pinta. Uy, mierda, estamos en los altos hornos. Suena a muerte inminente esto. Me encanta el lector de este de aquí, el de la derecha. Es como para pasar los códigos de barras. Una cosa muy rara. Sí, creo que ya estamos frenando, ¿no? Sí, ahí cayó, a correr. Oh, mola. Oh, ¿y qué es eso? ¿Qué demonios es esa especie de guisante con patas? Negro. ¡Tafista! Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Lo voy a estrenar. A no ser que me lo hayáis dado mal. ¿En cuyo caso se puede pegar? Vale. Eso de ahí que será alguna referencia de algún tipo. Mensaje entrante. ¿No puedo saltar? ¿No se puede saltar en este juego? Qué mal. Vale. Y aquí tengo que hacer algo. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Pone atajos ahí abajo. Un montón de teclas que no puedo usar. F. A ver. Desmantelar. La F es una bola de demolición. Supongo que tendré que... ¿Y ahora qué? ¿Cómo se guarda esto? Es una bola de desmantelar como costo efectivo y eficiente. No... Y se acabó el mensaje. Pestaña. Por favor, asegúrate de que tengas tu FIXIT incorporado, Xeno Zapper equipado antes de dejar la zona de desmantelar. ¿Esto? ¿Entonces esto me va a atacar? Uy, no. ¿Qué no? Pulsa TAP para abrir tu inventario y arrastra el equipamiento al slot de mano. Taser antilenígero, ranura manos. Ah, vale. Hay dos ranuras. Hay esta. Hola. Esta. Y esta. ¡Ay, coño! Ya lo he bugueado. ¡Ya lo he bugueado! ¡Ah, qué mal! ¿Puedo? ¿Puedo? Ahí. ¡Ya está! Ya está. ¿Esto qué es? ¿Ranura cuerpo? ¿Qué será? ¿Para armadura o algo? ¿Algún blindaje? No sé. A ver, ¿qué ha dicho? Pulsa C para escanear y buscar depósitos de recurso. Mantén E para recoger recursos de los depósitos. Y necesitaré hierro para fabricar en general. Oye, ¿qué? ¡Ah, espérate! La brújula. He visto algo. Ah, vale. 300 metros para allá. Ese está más cerca que todo. Tú no atacas, ¿verdad? ¿Qué son estos? Bueno, son como cactus alienígenas. Tú no atacas, ¿verdad? ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios es eso? O sea, no, no. Estoy intentando relacionarlo con algún animal de aquí. Pero es una especie de pingüino obeso. Sin ojos. Que ha crecido cuatro tentáculos hentai a modo de patas. Eh, ¿para dónde está? ¡Oh, es esto! ¡Ah, qué bien! ¿Esto qué es? Hierro. Oh. Pulsa E. Ah, vale, 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 vale. Vale. Ah, mira. Q... V es linterna. Q... Ah, vale. Q es construir. D... Haces esto, ¿verdad? X es... No, ¿dónde está la X? Aquí. Ah, vale. Esto es como... Ah, vale, 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 vale. Eh, pues marco como leídos. Ah, ya está. Se murió. Ah, ¿pero puedo seguir? Ah, vale. Puedo seguir por aquí. Vale. Pulsa Q. Vale, para ver el menú de construcción. Y elige el hub. El hub supongo que se referirán a... Ostras. Esto es un poco grande, ¿no? Se referirán a... A la centralita, ¿no? Eh... Bueno, aquí hay recursos. Hay una planta un tanto chunga, ¿no? Eso. Ah, mira, hay un pollo. O un pájaro de... Bueno, ¿qué coño es esto? ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo es esto? Como un pájaro un tanto raro. Vale, eh... Vamos a construir... Pues esto supongo que serán más minerales. Esto de aquí. Esto es hierro también. Vale, pues... Vamos a construir esto por aquí. Ya que está cerca del hierro. Eh... Y esto... ¿Hacia qué sentido lo oriento? Para que me resulte cómodo. Vamos a ponerlo ahí. Ah, ya está. Ah, vale. Ah, puedo construir varios. Vale. Congratulaciones. Ustedes han instalado... Hub feature, manual craft bench. Hub feature, hub terminal. Estación, configurar estación. ¿Configurar estación? Fabricación. Estación y poder. Note. El craft bench y hub terminal. Esencial para la progresión para el próximo objetivo. Selecciona el nivel. Cero. Mejora el hub. Coste delito. Esto. Barra de hierro. Diez. Vale. Mejora el hub usando determinado hub. Vale. Necesito diez de hierro. Supongo que esto será aquí, ¿no? Vale, sí. Barra de hierro. Y dice, ¿no te puedes permitir el plano? Un martillo. Ah, ¿me tengo que hacer un martillo? Lingote de hierro. ¿Es eso para fabricar? O sea, esto. Pero esto necesito dos. Ah, vale. Tengo que... Ah, vale. ¿Esto lo puedo dejar así? Ah, vale. Sí, evidentemente esto como es de automatizar. Supongo que esto será muy tedioso ahora. Pero luego será algo ágil. Necesitaba diez de estas. Ah, mira. Te pone aquí el número que puedes construir. Y puedo poner aquí... No puedo hacer shift o algo así para que salgan varias de golpe. No. Eh, vale. Me dijeron que... Que diez, ¿no? A ver. Mejoras del hub. Seleccionar hito. Eh, vale. Mejorar. Ah, uh. Uy, qué guay. Edificios nuevos, equipamiento nuevo, partes nuevas y algo de comunicaciones. Ah, mira. Caja de almacenamiento. Ah, vale. Esto es como un baúl. Vale, vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué es esto de aquí? Quemador de biomasa. Ah, vale. O sea, esto es para quemar. Supongo que... ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué coño he visto? Será para quemar... ¿Puedo recoger esta madera? Ah, esto lo puedo meter aquí. A ver. Oh, vale. Mis automáticos. Y me ha aparecido un... Un dos. Línea eléctrica. Línea eléctrica. ¿Me suele estar...? Oh, 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 oh. Vale. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, no sé. No sé qué necesito para esto. Vale. ¿Cómo se apaga esto? No, así no. Así. Dice... Mantén C para elegir qué recursos escanear. Oh, vale. Puedo elegir... Y sí, elijo los dos. Como antes. Cobre. Vale. Vale, a ciento y pico metros. Construye un minero portátil. A ver. Minero portátil. ¿Cómo se hace esto? ¿No es aquí el minero portátil? Eh... Construye un... Taller de equipamiento. Aquí. Esto. Necesito planchas... Y seis de estas. Vale. A ver. Uy, estas valen mucho. Ah, vale. Creo que este número indica la de veces que le tengo que dar aquí. Porque si te has fijado, esto lo hace en dos pasos. Y esto que pone aquí uno, lo hace en uno. No, no me acuerdo cuánto era. Creo que eran... Voy a hacer así. Eh, ¿cómo se sale de esto? A ver. Un... Equipment Workshop. Eh, ¿puedo ponerlo así? ¿Esto no lo puedo poner aquí por un casual o algo? ¿No? Ah, mira. Tiene... Tiene dianas. ¿Habrá armas? Espero que sí. ¡Cómo! O sea, se construye así de golpe. Y ya está. Eh... Siempre me equivoco. Por cierto, he visto otra cosa. ¿Qué es esto? Ah, este era el smelter, ¿no? Sí. Construí un minero portátil. Esto. Y necesito alambre, que será alambre de cobre. No me digas más. La verdad que sí. Lingote de cobre. Alambre, que se hace con... Lingote de cobre. Muy bien. Y esto quería ver si puedo meter esa madera ahí. Eh... ¿Cómo se pone esto así? Uh, qué guay. Y esto me ha dado... Esta electricidad. Y ya está. Suspensión. Ah, vale. Esto es para encender o apagar. Ah, mira. Uh, qué guay. La bombilla te indica el estado en el que está. Qué bien. Oye, y estas cosas... ¿Qué demonios son? Esto es muy llamativo. Esto tiene que ser algo. Fijo. ¿Verdad que sí? Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Ay, coño. ¿Esto ataca? Uy, coño. No, coño. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Ay. Au. ¿Cómo que daño? ¿Has daño? ¿Has daño a la propiedad de Fixit? O sea, me hacen daño. Pero yo estoy dañando la propiedad de Fixit. Si tú te mueres, que te jodan, ¿no? ¿Qué es esto? Caparazo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Caparazo. Ah, o sea, eso era un... No era una planta. Era como una colmena. Claro. A ver. Voy a verme esto. Oye, esto no ocupará mucho, ¿verdad? No. Ocho. ¿Qué es esto? Esto... Uy, este tiene pinta de ser juego en plan Skyrim. Que vas a recoger un montón de cosas y luego vas a acabar yendo más que la abuelita intentando cruzar la calle. No sé si me explico. Ah, qué bien. Ahí hay otro. Oye, pues me han quitado... Me han quitado su vida. Me mola porque es muy... Muy rápido. Muy fast-paced. Eso va como muy rápido. Me cago un puñetazo. Son... ¿Saben hacer estrategias? Oye, en cuanto no les miras, vienen. ¿Saben pensar? Me mola. Sí, pues he perdido cuatro de vida. ¿Y cómo me curo yo? Ah, estos son hojas. Hojas. Ah, esto es... Ah, no. ¿He recogido esto? Pétalos de flores. Se usa para fabricar. Muy, muy críptico eso. O sea, yo puedo recoger esto, spamearla, eh. Ah, no. Tengo que hacer click. No puedo spamear. Eh... ¿Dónde estaba lo que estaba buscando? Valga la redundancia. Allí. Vale. Entonces, ¿qué voy? Por cierto, ¿cómo voy despacio? Esto parece que se stacé infinito. Que no importa. He recogido una seta, creo. Hay más bichos de estos, no. Estos me van a matar. Vale. Esta vez me ha salido mejor. No es de... De veril... Ah, de verilo. Ah, healing properties. ¿Qué? Esto. Ranura a manos. Consumible. ¿Se puede comer para recuperar? Ah, vale. Espérate, por algún caso yo sí hago doble click. Vale. Eso está muy bien. Uy, qué rápido se come esto, ¿no? Bueno, no está mal. Está bien. Y esto no se equipa automáticamente. Eh, ¿qué tenía que hacer Aski? Eh... Construir un minero portátil para ponerlo encima de un recurso. Construir una fundición... Para producir lingotes. Para automatizar la producción de lingotes. ¿Y qué más? Y usar el... El quemador de biomasa. Para generar electricidad y alimentar los edificios. Bueno, lo voy a dejar así de momento. Yo creo que estoy bien. O sea, esas cosas curan. Bueno saberlo. Voy a necesitar un montón de esas. Y esto... ¿De verdad que esto se puede stackear? ¿Esto no me lo puedo llevar o algo? ¿Tirarlo abajo esto? Vi en el tráiler... Vi el tráiler que tenía música de Yastis y dije... Bueno, esto tiene una pinta más buena. Y... Y no... No nos vamos a alejar mucho de la base. Y vi que ellos cortaban árboles. Así que supongo que... Que habrá algo... Eso... Eso tiene que estar para algo. No sé si me atacará. No quiero morir. No lo sé. A ver. Lingote de cobre. Necesitaba... Vamos a poner alambre. Ah, me da tres por cada uno. Uh, qué bien. Y mira, con el alambre se puede hacer cable. Tengo un lío yo con el inglés porque el cable... El aislamiento es insulation, pero insulation no es... O sea... Aislamiento es isolation. Pero cuando se trata de... En electricismo... En electricidad, perdón. Es insulation. No... Isolation. Que para nosotros sería lo mismo. Las dos. Cosa que me... Me hackea un poco la cabeza, ¿no? Que tengan dos términos para lo mismo. Bueno, ellos dirán lo mismo con pelota, balón y... Bola. A ellos les pasará igual. Vale, necesito cuatro de estas. Voy a... Voy a construir tres. Voy a construir tres. Porque hemos encontrado tres depósitos. Pelota, balón y otra cosa. Y bola, supongo. Sí. No, no, a ver más. Vale, eso ya está. El siguiente que necesitaba... Supongo que cable. Y esto. Yo creo que este juego es de... De no cuidar ni lo más mínimo de lo que tienes. Yo creo que esto es spam. ¿Qué es esto? Agarico de bacon. Ah, es bacon... Pero bacon made in Spain, ¿no? Bacon... Como el whisky. Whisky con G. Como los de... La madre que los parió a los de la Rai. Whisky. ¿Quién escribe whisky así? Es que... No, hombre. Escríbelo como... Como está. Déjalo como está. Que está muy bien así. Bacon. Es bacon, coño. Bacon. Vale, necesito tres más. A ver... Uno... Así. Perfecto. Y con esto ya tengo para dos, ¿no? Ah, no. Ya tengo los tres. Ah, vaya por Dios. Yo aquí... Gastando... Vale, vale. Es que no se stackean. ¿Esto me los puedo poner en la espalda o algo así? ¿No? Ya lo he bugueado. Ya. Ya... Ya sabíais que iba a haber bugs, pero... Vale. Supongo que tendré que ponerlo aquí. ¿Cómo lo pongo? ¿Me lo pongo en la mano esto? Perfecto. Vale. Y... Y... Impulsa... Vale. Eso no. Supongo que sí, ¿no? Vale. Perfecto. Y esto va solo. Uy, qué... Qué guay. Vale. Y yo puedo poner el minero... Sin... ¿Así? Ah, puedo... Uy, me he stuqueado. Me he stuqueado. Quiero salir de aquí. Estoy stuqueado. ¡Socorro! Me he stuqueado. Pica esto. Quiero salir. Estoy stuqueado. Puedo recoger mi dinero. Trae. Ya lo he liado. A ver. Ahí. Ahí. Me voy. Me voy. Me voy. Bien. ¿Dónde estaba el cobre? Ahí. Ah, mira. Ahí. Pues voy a ir a... Son dos, ¿no? Pues voy a ir a hacer otro. Así tengo... Oye, miraba bien rápido, ¿no? Esa cosa. Oye, cómo molan las partículas. Mira lo que es chulo. El pajarito sigue ahí. ¿Os habéis fijado que siempre los mundos aliens tienen... No, era con lo que quería. Siempre tienen... Como las lunas o los planetas cerca, en plan, para hacerlos muy vistosos. ¿Eso es otra estrella? O sea, no es de noche. Estamos en una estrella que... ¿Esto es un planeta? ¿Es una luna? ¿Qué es esto? O sea, tenemos dos lunas y dos estrellas. O tenemos más lunas. O sea, esto es otra estrella que es más distante. Oh, es que esto no puede ser una luna reflejando luz, ¿eh? Porque ya ves tú eso que no refleja nada. Qué guay. Esto era cobre, ¿no? Y por algún caso le puedo poner dos mineros en la misma... ¿Ah, sí? ¡Ah, qué guay! Yo buscando dos como un pringao. Pero esto supongo que se acabará, ¿no? O es infinito. Uno por segundo saca. O sea, esto es infinito. Ah, qué guay. Yo en la otra poniendo dos pensando que hacía falta uno por cada una. Qué bien. Y quiero... Quiero ver lo de la biomasa. O sea, esto que he hecho aquí es... Ah, esto es hierro también. Ah, joder. Ostras, tú. Sí. Uy, aquí hay mucho hierro. En buen sitio estoy. Aquí decía que había pocos recursos. Pues si esto es poco. Trae. Ah, ¿está acabado ya? Ah, 100 es el max. Oh, esto es muy poco. Uno por segundo, 100 segundos. Eso no son ni dos minutos. Esto es muy rápido, ¿eh? Esto va a ser muy rápido. A ver. Sigue el pollo ahí. ¿Le puedo... ¿Puedo taserear ese pollo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo? ¿No haces nada? Ah, lo he matado. Y se va rodando. Está... Está disecado. Está... Está disecado. Pues nada. Hasta luego. Ay, qué mal. No me atrevo a tocar eso. Eso es como muy grande. Ay, mira. Hay bañas de estas que... ¿Tú haces algo por algún casual? No parece que hagas nada. Creo que está estuqueado con el... ¿Qué pasa si te ataco? Creo que está viniendo a por mí. ¿Qué no? Voy a aprovechar que está estuqueado. No, creo que esto no puede morir. Bueno, sea... Sea lo que sea... Está estuqueado. Así que dejémoslo en par. Vale. Saqué... ¿Saque qué? Saqué cobre para... ¿Para qué saqué el cobre? Ah, para construir un smelter. ¿Cómo se hacía esto? Fundición. Ah, esto lo puedo poner aquí. Espérate, si le doy al 1, puedo... Ah, vinculado a tajo. Vale. Y el cable no se... Hay electricidad, supongo. Vale, sí. 1. A ver. Necesito... Necesito cosas. Necesito... Esto. ¿Cinco de estas? Ah, por cierto. Se está haciendo de día. Quiero ver el... El sol. O el supuesto sol. Eso sigue ahí estuqueado. No sé dónde está ese sol. Y alambre también. No recuerdo para qué. Vale. ¿Puedo construir? Perfecto. 4 megavatios requiere. Vale. ¿Y esto cuánto produce? Cero. Ah, bien. ¿Y esto aquí? ¿Esta llave? Tres horas de... Tres horas de... Oh, snap. Pan entendido, supongo. Vale. Esto supone que es una fundición... Fundos minerales en lingotes. De... Fundo minerales en lingotes. Se puede automatizar al suministrarle mineral con una cinta transportadora conectada a la entrada. Los lingotes producidos se pueden extraer automáticamente al conectar una cinta transportadora a la salida. Vale. Vale, o sea, lo naranja es entrada, lo verde es salida. Vale. Pues como vamos a... Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto... Aquí. Así. La línea negra esta... Vamos a sacarlo de lo negro. No vaya a ser que quede mejor. Así a lo racista. Fuera de lo negro. Vale, esto es el punto de entrada. Y esto es el punto de salida, ¿no? Configurar. Quiero que haga lingotes de hierro, evidentemente. Uno de mineral de hierro. Procesa 30 por minuto en 30 lingotes por minuto. Vale, y requiere 4 watts y se tarda 2 segundos en cada uno. Claro, sí. 60 entre 2, 30. Bien. Suspensión o no. Ahora esto lo tengo que conectar a la red eléctrica. Y para eso supongo que tendré que... Ah, bueno, sí. Lo tengo en el 2, ¿no? Vale. ¿Cómo que requiero... Requiero algo que no conozco? ¿Pero tengo cable? Tengo un cable. A ver, esto lo puedo conectar... Aquí. Necesito 2. Eso sí. Eso sí. Es tu que agua hay corriendo. A ver. Ahí está. ¿Cómo se quita esto? Así. 2. Línea eléctrica. Ah, lo puedo conectar de... Oye. Lo puedo conectar desde bien lejos. ¿Y ya está? ¿Así funciona? No puedes conectar más líneas a esta conexión. Bueno. Pero esto funciona, ¿no? Como va. Aquí hay luz verde. Ah, por cierto. Inserta gasolina. La madera era combustible, ¿verdad? Madera. Se utiliza principalmente como... En los cadáveres de biomasa. Vale. ¿Esto para qué sirve? Blindaje natural, grueso y resistente de criaturas. Ah, ¿esto servirá para ponérmelo aquí? Yo que sé. Por cierto, nos vamos a curar. Eh, combustible. Ah, vale. Las hojas también son combustible de biomasa. Esto supongo que también. Uh, esto recupera dos segmentos de salud. Pues ni tan mal. Vale. Ya tengo esto. Ahora lo que tengo que hacer es... Poner esto en marcha. Que supongo que tendré que meter el hierro aquí. Uh, qué bien. Qué bien. O sea, yo soy más rápido, creo, ¿no? Tarda dos segundos. Vamos a ver... Esto. ¿Cuánto tarda? Sí, yo tardo como un tercio. Sí, bueno, pero igualmente ya somos dos trabajando. Ah, y por cierto, los mineros ya habrán acabado. Sí, esto tiene que haber una forma de automatizarlo. Que esto no requiera interacción mía. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber una forma como un tercio. Tiene que haber una forma.